Música Llego desde, yo te diría, desde la parte del arte, ¿no? O sea, básicamente tuve una formación de artes plásticas por condiciones naturales que me gustaba desde pequeño. Ya desde los 10 años estudié, me pusieron a aprender artes plásticas, fui al Ateneo Montevideo, después hice, por ejemplo, en San Francisco, así es, en los Padres Conventuales, había un centro de artes plásticas muy nutrido, muy importante en aquella época y esto quedaba propiamente frente a Gino Moncalvo en la calle Canelones y sucedía que siempre que salía daba de frente justamente con la vidriera y los dibujos que había en vidriera del maestro Gino. Nada, cuando la vida me fue llevando, la verdad, naturalmente, o sea, yo empecé a estudiar arquitectura y concatenado a eso sucedió que, bueno, me apasionaba en realidad la parte del diseño de interiores, pero como a muchos adolescentes que empiezan diseñando su cuarto o haciendo parte de su casa y cosas por el estilo, lo tomaba como un hobby, era obsesivo comprador de revistas de decoración de la época y eso complementado con el dibujo, que era una de las condiciones que tenía fue generando de que, por ejemplo, tuve una oportunidad de trabajo bien interesante y yo diría que empecé casi por arriba porque empecé dibujando en Punta del Este para una firma que se llamaba Spot Gallery que era una diseñadora argentina que trabajaba San Pablo, Punta del Este y Buenos Aires y nada, yo era el que le dibujaba y esto era un trabajo que lo hacía como a destajo o sea, no era que me instalé en Punta del Este sino que desde acá de Montevideo yo iba, cada vez que necesitaba dibujos iba generaba los trabajos y volvía y en ese momento, te diría, habían prácticamente solamente dos lugares principales que era el famoso Gino, como recién comentábamos y Galería Aramayo y yo por el enlace con el arte, justamente como era un periodo de tiempo en el que estaba midiéndome y concursando mucho en obras de pinturas y demás porque paralelamente yo iba pintando y iba estudiando fui al taller de Cleberlara, por ejemplo, a estudiar y demás y ya ahí en un grado más avanzado entonces Galería Aramayo tenía esa dupla que era una galería de arte y también una escuela de diseño de interiores entonces para mí me pareció el mejor perfil y empecé por allí En mi experiencia, más que nada lo que te puedo decir con respecto al trabajo independiente que hoy lo puedo comparar indudablemente con la otra situación es que es muchísimo más intenso la cantidad de trabajos la cantidad de proyectos y diseños que tú realizás como trabajando por una firma o sea, es constante, es absoluto, continuo por lo cual a mí me nutrió tremendamente en mi experiencia yo te diría que lo que un diseñador independiente hace un año uno que trabaja por una firma importante no sé, se multiplica, yo te diría que a 20 veces más ¿me explico? en el flujo de cantidad de trabajos y por ende en la experiencia que te genera una de las cosas más ricas o sea, en esto de encontrar un punto común te digo, una de las cosas más ricas que tiene el diseñar y el armar hogares y ambientes porque si bien he hecho locales comerciales y cosas por el estilo pero me centro mucho más en la parte vivienda ¿no? hogar y te diría que una de las cosas más ricas es eso es ver la gran diferencia que hay de lo que un cliente necesita o te solicita ¿por qué te digo que es tan lindo y tan rico? porque ningún trabajo es igual al otro en todo momento te sentís renovado siempre hay un nuevo elemento inspirador un nuevo elemento o sea, la fórmula nunca se repite jamás entonces eso lo hace verdaderamente interesante te diría y si te dijera bueno, cuál sería el punto que pudiera y bueno, creo que indirectamente hay un estilo propio que cada uno un poquito ponemos como un sello si bien yo soy muy receptivo del cliente o sea, yo entiendo que el cliente en sí o el grupo familiar es quien marca lo que debemos diseñar para cada uno mucho más allá de lo que a uno le guste o lo que uno proponga es saber encaminar sin que el cliente pueda equivocarse y lograr lo que ellos necesitan verdaderamente que probablemente ni lo saben ¿sí? para eso estamos nosotros indudablemente pero te diría que quizás en un si tuviera que decirte un poco una preferencia hacia dónde quizás tiendo y todo siempre se unen a una línea más pura más minimalista muy amante de los materiales naturales ¿sí? este es un diseño contemporáneo antes que nada ¿no? este pero antes que nada vivible ¿sí? yo creo que el cliente es el protagonista del espacio y no tienen que ser espacios de exhibición sino espacios de vivencias soy socio de Adib desde el principio yo era estudiante por ejemplo y tengo muy muy vívido el momento en que entraron a a la clase este a visitarnos un grupo de tres personas de la asociación asociación que recién se había armado ese año y vinieron a a contarnos cuál era y para ofrecernos que como estudiantes nos hiciéramos socios y yo enseguida dije sí, quiero hacerme socio y me hice socio desde ese momento este así que bueno toda una vida este acompañándolos también apoyándolos porque sinceramente entiendo de que para transformar que fue lo que verdaderamente yo te diría hicimos hoy puedo decir con certeza que la valoración de la profesión del diseñador de interiores se ha dado en este proceso de tiempo en que está la asociación muy muy marcadamente este en el momento en que yo decidí estudiar diseños interiores que ya digo era un joven no era algo que verdaderamente digamos te posicione y demás era capaz que algo que bueno como sumo era un poco exótico te lo podían en algún comercial de televisión que te mostraban viste cuando te muestran las profesiones atractivas y te mostraban un tipo con una mesa de dibujo dibujando viste como que era algo interesante y nada más pero no tenía una proyección vamos a decir este a la sociedad digamos quizás tan bien conceptuado ¿no? se mezclaba mucho ¿no? o sea decoración que era la palabra que se utilizaba en ese momento quedaba un poco confusa con otras funciones digamos que no eran el diseño interiores entonces digamos el fortalecer la imagen identificar que el diseñador es un técnico especializado en interiorismo yo le doy el mérito sin ninguna duda al trabajo que muchos colegas han hecho en la sociedad ¿sí? lo remarco me siento parte de ese grupo orgulloso de ello y y lo pongo en valor porque entiendo que es un proceso que quizás de repente los jóvenes que hoy entran no conocen ese trabajo que se usó por detrás ¿me explico? o sea de repente hoy capaz que es tendencia estudiar diseño interior es ir a una facultad y demás ¿sí? porque hoy hoy ya es un hay un título universitario para esto pero se logró con mucho laburo y mucho apoyo de de todos los profesionales y Gracias por ver el video.